Hoy te platicaré del paseo de presuntos asaltantes por parte del Jalisco Nueva Generación. En un municipio donde fue instalada una base de la Guardia Nacional para garantizar la presencia permanente de elementos federales, hombres armados con chalecos con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación obligaron a presuntos asaltantes a salir a las calles y autoincriminarse ante los habitantes como rateros. Este hecho fue videograbado por testigos para evidenciar que hombres armados pueden hacer de las suyas en las calles del municipio de Ocotlán, Jalisco, sin la intervención de las autoridades. En este canal te platicaré de esta caravana y del historial de inseguridad de este municipio que permitió que hombres armados puedan salir a las calles sin ser molestados por las fuerzas armadas. Bienvenidos al caporal del 12 de abril. ¡Comenzamos! En el municipio de Ocotlán, en el estado de Jalisco, presuntos integrantes del Jalisco Nueva Generación, amarraron y exhibieron a tres presuntos asaltantes. Esto me pasa por nada. Esto que acabas de ver es uno de los al menos seis videos que fueron grabados y compartidos por testigos en redes sociales. Antes de mostrarte todos, permíteme ubicarte en dónde fue que ocurrió esto que acabas de ver en pantalla. Te muestro ahora justo el municipio de Ocotlán, en el estado de Jalisco, ubicado a unos 86 kilómetros de Guadalajara hacia la frontera con Michoacán. Este municipio ha tenido alta presencia de la delincuencia organizada, de operativos e incluso de confrontaciones entre habitantes con elementos federales. Un ejemplo de este caso ocurrió el 16 de octubre del año pasado, cuando las instalaciones de la Guardia Nacional, asentadas en el municipio, llegaron allí a estas instalaciones alrededor de 50 personas para protestar contra supuestos abusos cometidos por los elementos federales. Inicialmente los manifestantes pedían hablar con mandos de alto rango de la Guardia Nacional, pero como no fueron atendidos, comenzaron a golpear la puerta principal y a lanzar piedras hacia el cuartel. En respuesta, entonces comenzaron a escucharse balazos, detonaciones de armas de fuego, que hicieron que estos manifestantes salieran huyendo. Ahora bien, sobre este hecho no fue reportado ni un solo herido ni una sola persona abatida, pero, aunque no hubo postura tampoco oficial, los balazos que escuchaste fueron adjudicados a la Guardia Nacional, presumiblemente usados para disolver esa protesta. En aquella ocasión el ayuntamiento emitió un comunicado para pedirle a la ciudadanía que de plano no salga de sus casas. Otro hecho llegó 11 días después, el 27 de octubre. La Secretaría de la Defensa Nacional informó de un operativo hecho en un inmueble de este municipio, en donde aseguraron bastantes cosas. En la lista declarada por las autoridades de aseguramiento estuvieron 3.500 cartuchos, 100 cargadores, 20 granadas, 17 ponchallantas, 13 armas largas, un vehículo blindado, 7 vehículos sin blindar y equipo táctico. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional informó del operativo, no reveló a qué grupo delictivo fue que le quitaron todo esto. Sin embargo, a juzgar por los chalecos que fueron asegurados en ese mismo operativo, de hecho estás viendo en pantalla estos chalecos, a juzgar por estos chalecos, comenzó a señalarse que el decomiso fue en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas son solamente algunas de las problemáticas registradas recientemente en Ocotlán, Jalisco, en donde recientemente hombres armados, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, han sido videograbados en la vía pública exhibiendo a presuntos ladrones amarrados. Según habitantes de Ocotlán, los videos que te voy a mostrar a continuación fueron grabados el pasado lunes 10 de abril a las 10 y media de la noche y fueron tomados en varios puntos del municipio debido a que se trató de un recorrido por varias partes de este municipio. Tengo que aclarar algo antes de mostrarte los videos. No es posible confirmar que los exhibidos sean rateros, como son acusados. Lo cierto es que al menos tres personas están siendo sometidas o fueron sometidas, y ahí fueron videograbadas, sometidas por hombres armados que portaban prendas, que los identificaban como presuntos integrantes del Jalisco Nueva Generación. Las personas sometidas eran obligadas a caminar en la calle portando un cartel que decía eso me pasa por rata. Y los videos han sido compartidos por habitantes en redes sociales que, a juzgar de lo que se aprecia en ellos, la caravana avanzó por varios puntos, como por ejemplo en la calle Malecón, por la avenida Hidalgo, que es en donde está la presidencia municipal, y también por la calle Oxnard. Los hombres sometidos son obligados también a gritar que son rateros ante los habitantes. Incluso a uno de estas personas se le ve descalza. En uno de los videos también se aprecia que los acompaña un vehículo con torretas, mientras que en algunos momentos uno de los hombres armados amenaza a estas personas con matarlas si las vuelven a cachar robando. Todo esto fue atestiguado también por menores de edad, quienes aparecen también en alguno de estos videos. He censurado evidentemente el rostro de ellos. Y sobre este hecho, el secretario general de gobierno del estado de Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa, aseguró que no reforzarán la vigilancia del municipio debido a que consideran que ya hay presencia suficiente de las fuerzas federales y estatales. De hecho, en este municipio hay una base de la Guardia Nacional, que es en donde habitantes protestaron en octubre pasado. Por su parte, la delegación estatal de la Fiscalía General de la República informó que no ha recibido ninguna denuncia por este acontecimiento. Mientras que el ayuntamiento de Ocotlán, encabezado por el morenista José Ávila Moreno, informó ayer que investigaría el caso antes de ofrecer una postura inicial oficial. Sin embargo, a 24 horas de este acontecimiento, esta postura oficial no ha llegado. Ahora sí, te muestro los videos. No olvides remeter el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Van cantando que son rateros Si Griten, griten a la verga Griten, griten a la verga